La pasada Junta de Gobierno aprobó el contrato menor para adquirir mobiliario para condicionar una sala en la biblioteca municipal. Se trata de la sala de visual, que como sabéis está anexa a la sala de adultos. Se trata de una sala en la que las estanterías de vídeos y discos ocupaban mucho espacio. Lo que vamos a hacer ahora es adquirir un mobiliario que consiste en estanterías para repartir este material en las paredes y dejar toda la zona central para ampliar la sala de lectura de la biblioteca. Se trata de una sala que está muy demandada, que en ocasiones está completa y los chicos se tienen que marchar a estudiar a sus casas. De esta manera vamos a ofrecer una ampliación de las estanciones de la biblioteca. En materia se ha adquirido a SERCOPI, se cogieron ofertas y la publicatía ha sido SERCOPI por 6.806,45 euros. Igualmente la Junta aprobó el pago a la subvención de la Asociación Perenal del Señor Santiago de Galicia por la realización de las décimas formadas del Camino Jacobeo por importe de 1.248,11 euros. También se aprobó el contrato menor de servicios artísticos para realizar un concierto con la cantante Charo Reynes de Nuestra Onda Municipal el día 28 de febrero de 2019 por importe de 4.235 euros. Se abonó el importe que justificó la Escuela Superior de Diseño Crea Navarra para la pasada confección de trajes de la pasarela Ciudad de la Verdura por importe de 2.694 euros. Y también se aprobó la organización del primer concurso de baile de Navidad de cada hora. El concurso de baile tiene por objeto fomentar el baile como expresión cultural. Entendemos que en nuestra ciudad hay un gran número de escuelas y asociaciones que desarrollan esta actividad y está bien darles un impulso a la vez que ofrecemos una alternativa a todas estas academias y escuelas que circundan nuestra población y que pueden venir este día a nuestra ciudad. Día que será el 23 de diciembre. Las modalidades de baile van a ser, primero, baile moderno en las modalidades individuales y grupo y ritmos caribeños, baile de salón y baile de salón estándar. El baile moderno se va a desarrollar de esta forma. Una única eliminatoria para seleccionar a los ganadores. Las agrupaciones, hemos dicho que puede ser individual o grupo. En el caso del grupo, pueden ser, como mínimo, de tres personas. La duración máxima será, en el caso de individual, un máximo de un minuto con 30 segundos y en el grupo, un máximo de 30 minutos. En el baile moderno podrán ser, cada pareja, puesto que se trata de un baile en pareja, tendrá que saber bailar todas las modalidades, porque la música la pondrá el DJ que se encargará de sonorizar el evento. En el caso de la danza moderna, cada uno llevará en un pincho o en un disco su música y en el caso del baile, las parejas tendrán que saber todos los bailes y el DJ seleccionará un tipo de baile. Esto es así en todos los concursos de baile. No es algo que impongamos nosotros. La duración de cada actuación será un mínimo de 1,40 y un máximo de 3 minutos. Es decir, tendrán que tener preparado ese tiempo. Las inscripciones serán presencialmente en el Ayuntamiento, en el lado del Ayuntamiento, o en la página web. Podrán inscribirse, como requisito de participación, la edad mínima de inscripciones de los 6 años. Se podrán realizar la inscripción en pareja, en las categorías de ritmos caribeños, latino y estándar, y en individual o grupo, como hemos dicho, en el caso de la danza, de baile moderno. Los participantes menores de edad, como ya se debe suponer, tendrán que presentar su inscripción firmada por ellos mismos y la autorización de sus padres o autores legales. La inscripción podrá realizarse desde hoy, en cuanto se publiquen las bases en la página web, hasta el día 14 de diciembre de este año. El jurado es destacable porque quien va a dirigir el jurado va a ser la campeona del mundo 2017, Beatriz Pérez Gavasa. Será quien dirija el jurado. Y los premios serán de 100 euros para los ganadores de todas las disciplinas y modalidades, de 50 euros para los segundos clasificados y diploma para los terceros. Si tenéis alguna duda, muchas gracias.